Buenas tardes, Quique Postigo. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. Enhorabuena, ¿eh? Yo creo que eres uno de los que más usa las redes sociales para dar a conocer tu obra. La verdad que es muy agradecido, bueno, primero por la invitación, como siempre, porque más que ya una casa aquí encuentro amigos. Y después las redes sociales, yo creo que es un campo que, tras las galerías, las exposiciones y muchos de los campos, donde puede exponerse. Hoy en día, y desde el confinamiento prácticamente para acá, pues yo creo que es obligado el estar un poquito actualizado en las redes sociales y se agradece mucho el público que te sigue, que te apoya y, bueno, y que un poquito también te va demandando lo que quiere ver, un poquito. Sí, porque, como bien dices, lo del COVID nos ha fastidiado y mucho. Bueno, y yo, la verdad que tengo que decirlo, que me siento afortunado porque prácticamente, aunque se quedaron algunas exposiciones pendientes en el Candelero en el año 2020, pero a raíz del confinamiento vinieron nuevos proyectos, nuevas etapas, como las ilustraciones de algunos cuentos, algunos libros, que ahora hablaré. Y no he parado, la verdad, dentro de este estancamiento, por así decirlo, responsable, cada uno en nuestra casa, no he parado de realizar cosas. Y, en más, creo que me he volcado mucho más ahora en las redes sociales, en las publicaciones, ya no solamente en proyectos que voy realizando, sino un poquito de noticias actuales, por así decirlo, de, bueno, personas que nos dejan, nacimientos y anécdotas de personalidades o momentos. Y, bueno, yo creo que, a la larga, pues, dicen que todo lo malo tiene su cosita buena y, aunque, desgraciadamente, no esté siendo nada bueno esta pandemia, porque nunca una pandemia es buena, pero trae algo también de la que aprender y seguir creciendo. Totalmente de acuerdo. He estado viendo en tu página de Facebook, en tu perfil, que, en fin, yo siempre te asocio a un retrato. Puede ser de una imagen o puede ser de un famoso o de pipi y cazas largas. Por ejemplo, de hecho, fue una de las obras que estuvo en la última exposición de ya el pasado verano, que parece que es de hace mucho tiempo, de hace dos veranos, estuvo expuesto entre ellas retratos de bolígrafos y esta famosa pipi y cazas largas se lo llevó, pues, cuál fue mi sorpresa, que fue una persona reconocida de la delegación provincial de Málaga, no recuerdo ahora mismo, Ángel Mora. Don Ángel Mora se llevó el retrato y cuál fue mi sorpresa, que cuando fui a entregárselo y se presentó quién era, pues yo para mí un lujo, que no es por la persona, pero que sí es verdad que hace poco se puso en contacto conmigo, ha sido publicado en estos días atrás, una persona conocida que era Pato Dufau, es director internacional de música, por lo visto, y es director de la Asociación del Cáncer en Argentina, tenía una campaña de cáncer sobre el cáncer, la lucha contra el cáncer en Argentina, donde ha participado incluso personas conocidas como Timi Ropero, Silvia Pantoja, entre muchos, y yo, claro, cuando me ofreció dibujar la caricatura de José Luis Rodríguez del Puma, pues ya al principio no me lo creía, y después cuando lo dibujé se ha hecho público y tal, pues la verdad que da alegría, da alegría que no solamente ya te conozcan un poquito en tu tierra Málaga, y bueno, y en Andalucía y en España, sino que también haya fronteras en las que un poquito, como bien estás diciendo Paco, retratos y caricaturas, sobre todo. Lo que te quería preguntar es que he visto que también, por encargo, pues pintas ramas, perdón, hojas de árboles. Como bien diría nuestro amigo Ángel Idígora, ya lo dije hace poco en otra entrevista, Ángel, no suele decir el gran maestro Ángel, porque aquí son palabras mayores, cuando hablamos personas como Ángel Idígora, como don Antonio Montiel, todos ellos son maestros que ya tienen un elenco, tienen unas obras y tienen un público detrás. Pues él dice que, me decía, que cuando una persona sabe dibujar un cuerpo humano, pues no hay que tenerle miedo y cualquier proyecto, hombre, yo para mí una hoja, una flor, una viznaga, pues son cosas que yo creo que sabemos realizar, pero que el proyecto, cuando te lanzan un proyecto, una meta, vamos perdiendo el miedo. Y la verdad que, bueno, abierto a todo. ¿Cuál es el que más se identifica? ¿El óleo o con cuál es lo que...? Yo ahora mismo estoy con los pasteles, con el bolígrafo, tiro mucho, creo que en mi sello el bolígrafo, y también un poco las hojas de las que está hablando Paco están hechas de acuarela, y técnicas mixtas, rotuladores, y el óleo, como bien muchas veces me dice don Antonio Montiel, que no le tenga miedo, pero me cuesta, todavía me cuesta. He probado algunas cositas a óleo, pero no puedo decir que mi campo todavía se amplíe con el óleo, pero sí, pasteles, rotuladores, grafitos, va por ahí un poquito lo que voy realizando. Pues mira, Antonio Montiel, alguien me puso un mensaje pidiéndome mi teléfono, porque como le he invitado ya tres veces, y dices, como no coincidimos, dame tu teléfono, y te prometo que la próxima vez que esté en Málaga, así que te vienes también. Yo no he visto personas más humanas. Sí, pues Museo Jorge Rando, otro pintor importante malagueño. Vaya mejorando lo presente, que aquí de verdad que la humildad y bueno, y más el nombre que da ahí, ya no solamente a Malacaoles, sino los profesionales, los buenos profesionales que sois, pero seguro que te ha dicho Paco que viene, viene Antonio. No, 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 no es seguro que tiene. No se le sube para nada, es lo bueno que tiene. El nombre, el apellido, las obras y todo ese gran, es lo que yo digo, todo ese gran cúmulo de obras que tiene y de nombres, después cuando se habla con él y en persona, para mí, solamente puedo tener gestos de, vaya, palabras de elogio. Porque si ya ha prometido venir, vaya que viene. No, no, seguro, si no la perseguiremos. Y referente a Malacaoles, pues decirte que ya vamos a terminar la onceava temporada, que se dice pronto, pero es que disfrutamos, yo me lo paso muy bien. Sí, y yo creo que han pasado aquí casi todos los pintores, poetas, escritores, políticos, han pasado muchos escultores y muy buenos. Es increíble. Políticos para no hablar de política. Efectivamente, en fin, de todo, casi de todo. Y tenemos pues a uno magnífico, el retratista aquí, el señor que tenemos presente, que es un... Yo lo veo mucho, pero todo lo que va a Coranda es magnífico. Es increíble. Y yo creo que, y que no tardas mucho tiempo en hacer un retrato de esto que tú haces a Bolívar, yo creo que tardas poquito. Tardo poquito, pero bueno, esta misma mañana, en el último retrato que he publicado, que ahora mismo no me acuerdo, porque muchas veces se me mezclan un poco los días ahí de las publicaciones, pero yo creo que cada artista, cada pintor, me gusta más decirlo pintor, o cada retratista o dibujante, que es lo que un poquito, como decía nuestro amigo Miguel Ángel Magnani, dibujante de sonrisa, yo me considero un poquito dibujante más que pintor. Creo que pintor es una palabra muy grande. Es una palabra con malabra mayúscula. Pero creo que tenemos nuestros truquitos. Por ejemplo, si son retratos que tienen que estar listos en horas, yo para mí me funciona muy bien lo que son los bolígrafos, lo que son los rotuladores, y últimamente, eso tengo que decirlo, a partir del confinamiento que hemos tenido, digitales. Los retratos digitales, yo nunca me había embarcado en este mundo digital, y me cuesta también, tengo una soltura en la que ya me permite poderlo publicar en horas. Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestros truquitos para un encargo, si es a largo plazo, poderle dedicar un poquito más de tiempo y de espacio a otros que, si quieres tenerlo en horas, como estoy diciendo con las noticias actuales, que desgraciadamente algunas son... Siempre se les trata de poner una sonrisa, pero últimamente cuesta, ¿eh? Cuesta poner sonrisas a estas noticias de pérdida de personas y de acontecimientos que estamos viviendo. Pero bueno, siempre con un cierto optimismo de que vemos esta luz... Me imagino que usted estará al malagueño, al ilustre maleño que ha muerto hace unos días. El gran locutor, don Diego Gómez. Exacto, fue un extraordinario. Quique, ¿cuál es...? Venga, secretillos. ¿El retrato más complicado que has hecho? O que te haya costado más trabajo, o que no te haya quedado y has generado que volver a empezar, o no sé. Pues yo creo que, bueno, más que retrato, tengo un cartel que se presenta ahora este verano. Era del verano pasado, pero no pudo ser. Y este verano se presenta un cartel. Y sí tengo que decir que ese cartel... Vaya, familiares, amigos, mi pareja, lo veían bonito, pero a mí no me ha convencido. La otra vez me hiciste la misma pregunta, Paco. No supe que... Pero esta vez sí tengo que responderte. El cartel que voy a presentar en Málaga justo para junio o julio, que sepan aquí, las personas que estáis y los que nos están escuchando, que el primero ha debido de guardarse y he tenido que empezar un segundo porque a mí no me convencía. Eso es sinceridad. Cuando a uno le gusta, a lo mejor es... A mí no me convence. Si al autor no le gusta, pues ya apague y vámonos, ¿no? Entonces, empezado de nuevo, ya vamos a mitad un poquito de este cartel maravilloso, que, bueno, sí puedo desvelar que es de una Virgen del Carmen, muy querida en Málaga. No decimos la zona, porque esto no se desvela hasta que no lo tengan en cuenta los que son de la hermandad. Pero, por ahora, ya sí voy un poquito más a gusto con lo que estoy haciendo, con lo que presento. ¿El personaje es más fácil para pintar que...? ¿El más fácil...? Sí, el más fácil que... Yo lo siento, pero nuestro alcalde. Nuestro alcalde tiene... Ah, bueno, por lo... Ojo, no solamente en retratos, sino en caricaturas, es muy fácil de sacarle partido... Jugo, ¿no? De sacarle jugo a este rostro, a esta oreja, a esta nariz, a estos ojillos, a esta boca. Es muy fácil, de verdad. Y lo siento desde aquí. Y sé que tiene una caricatura mía que puede entregársela. La hizo pública en las redes sociales, en Instagram, que a mí me resultó, la verdad, sorprendente, porque ya cuando hablamos de retrato, si te gusta un poco más, pues, oye, lo publica, dice, oye, qué bonito... Y más si sale favorecido, que es lo que suele pasar, lo publica, qué bien, qué guapo, qué guapa. Salgo. Pero esta caricatura no estaba hecha con mala idea, porque estaba hecha con mucho respeto y cariño, pero es una caricatura que hay que tener valor para ponerla en Instagram como la puso. Así que muy agradecido. Pero la alcaldesa es una persona muy llana, es un hombre también muy... Me sorprendió, la verdad, la publicación. Y agradecido, la verdad. ¿Cuántas imágenes de Cofradia te quedan por pintar? Porque yo creo que yo te he visto una cantidad terrible, ¿no? Bueno, como te dice, particularmente, y en este caso sería por encargo para mí, pues yo creo que las tengo prácticamente todas de Málaga. Ahora, lo que es presentación en Málaga, yo creo que me quedan prácticamente muchas, por no decir todas, porque es verdad que hay muy buenos, ya lo decía antes el compañero, hay muy buenos artistas, afortunadamente en Málaga, culturalmente, ya no solamente en el mundo de la pintura, sino de todos, de actores, actrices, presentadores, presentadoras, pintores, pintoras, todo cantante, de todo ámbito, es muy amplio el abanico y, claro, hay que tener un espacio, un momento para cada uno de los compañeros y compañeras, pero yo sigo esperando, la verdad, este empuje, porque yo sí suelo hacer más de retratos, de caricaturas, pero me gustan mucho, he vivido muy de pequeño el arte Cofrad, he vivido muy de pequeño la Semana Santa, la he mamado, como usted dice, aquí en Málaga y me gustaría hacer más cosas de Semana Santa de Málaga, entonces, presento mucho en redes sociales y hago mucho de encargos particulares, pero lo que es en Cofradía y Hermandades sé que me tienen en cuenta, pero me gustaría, me gustaría empezar a hacer cositas de la Semana Santa malagueña. Pues seguro que te llaman. Gracias. Bueno, ¿proyectos que tienes en mente o que estás trabajando? Pues proyectos que tenemos en mente, como bien decía, en el confinamiento, ahora han salido algunos libros, tenemos el cuento de Sueñecito, Sueñecito, soñador, de Manuel Ponce Becerra, le he creado tanto la portada como contraportada, después tenemos de Miguel Becerra, ahora mismo entra en promoción la semana que viene, es relatos cortos de Jesucristo, donde, bueno, pues tanto todos los personajes que conocemos bíblicos pues van contando un poquito cómo vivieron ahora que estamos tan cerca de la Semana Santa la pasión de Cristo y le he podido hacer tanto la portada contraportada de ilustraciones interiores. Luego tenemos la escritora María González Pineda, ya con ella hice un cuento que era un cuento infantil, ahora nos lanzamos a una trilogía que se llama la trilogía de los escribanos, le he hecho también la ilustración interiores, portada contraportada y también nuestra amiga Libertad Córdoba de Villanueva del Trabuco, hace poco presentaba justo después del confinamiento en el Hotel Molinalario, creo que por el mes de julio, el mes de junio presentaba un libro de poema allí y nos reunimos la verdad bastante escritores, pintores, pintoras también tengo que decirlo, escritora como es ella que le tuvo una presentación preciosa y hubo un chiquillo llevo desde esta mañana intentando acordarme, creo que se llama Antonio, no me acuerdo del apellido, tocaba el chelo y es prácticamente maravilloso escucharlo, hizo una presentación preciosa y la verdad que del libro la verdad es lo que me ha salido de confinamiento, después de exposiciones siguen vigentes y siguen permanentes la que está en Novo 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 Vamos a volver a tener los Goya en Málaga este fin de semana sigue vigente como siempre decimos la cultura segura está en el hall del hotel puede visitarse sin ningún problema y después tenemos nuestra taberna de Monroy en calle Moreno de Monroy justamente la primera colección y la segunda prácticamente la adquirió esta taberna amigos también y bueno dar las gracias desde aquí a Alejandro y a Carmen dar las gracias y por cierto la taberna de Monroy a calle Moreno Monroy número 3 y porque merece la pena comer allí merece la pena y la verdad que ellos y yo muy agradecidos por esta cadena por Malacable y por las personas que la hacéis posible porque ahí hay una exposición pero es verdad que prácticamente ahora con el horario con los establecimientos que tienen que cerrar pues nos echáis mucha mano y eso hay que decirlo públicamente porque si las redes sociales están ahí pero no todo el mundo llega a redes sociales no todo el mundo tiene un Facebook tiene un Instagram tiene para acceder a la tecnología no todo el mundo llega a final de mes que esto es otra historia aparte y con la radio con vuestras retromisiones pues te agradece porque llegamos a este público de toda la vida que también sigue existiendo y que que gracias a ellos pues existimos también me gustaría hacerle una pregunta quizás sea un poco tonta yo sé que hay muchos pintores que curiosamente no les gusta la pintura pero ellos pintan ¿a usted le gusta la pintura de los demás pintores? ¿de todos? me gusta al principio tengo que reconocer cuando era más pequeño y porque a mí la pintura me ha gustado siempre de forma autodidacta pero es verdad que al principio hay ciertos artistas yo tengo que desvelar hoy en día mi artista favorito es Picasso sigue siendo lo de hace mucho y siempre lo publico cuando el mío no pero bueno el mío tampoco curiosamente a lo mejor me ocurría lo mismo de pequeño mi padre y madre como sabía que a mí me gustaba dibujar nunca me han apuntado a ninguna academia me llevaron a ver la exposición de Picasso claro malagueño internacional cuando yo vi sus primeras pinturas pero a mí me gustaría una cosa Picasso de su primera etapa de ciencia tiene varias etapas la etapa de la Coruña hay que reconocer que es fantástico que es hasta los 14 15 años que de verdad que es una maravilla es mujer con mantaleta es hombre con boina que es un es fantástico porque hay que conocer que un niño sea capaz de pintar ciencia caridad con 15 años es para descubrir es maravilloso es de genio pero yo cuando ya empieza la época parisina la época de la golfería la época de cuando vino a Málaga a pedir a su tío mil pesetas porque quería librarse del servicio militar y no se lo dio y se fue enfadado de Málaga ya esa etapa a mí esa etapa ya empieza a no gustarme pues esa etapa con el tiempo he aprendido a valorarla los trazos como son las siluetas los colores y tengo que reconocer que de pequeño yo me decía a ti te gusta de Málaga Picasso y no no me llamaba la atención y es verdad que con el tiempo claramente lo hemos visto muchos de los artistas y de los pintores tratan de y compañeros porque yo sobre todo los llamo como compañero y compañera tratan de cuando le mandan un encargo muchas veces sacan a la luz una obra que llame la atención que rompa y muchas veces eso nos choca porque es un poco diferente a lo que se ha presentado y aprendes bajo mi punto de vista muy humilde aprendes a que eso lo ha hecho no solamente el artista la persona el momento al que ha llegado el artista para poderlo realizar entonces prácticamente hoy si me van gustando todo lo que se presenta algunos los entiendo más humildemente y otros los entiendo menos pero desde el respeto y el compañerismo si desde la persona lo vuelvo a decir hay algunos que comprendo más y otros que comprendo menos en el momento la situación y la pintura pero si si generalmente si puedo decir que un colega suyo que era muy bueno que pintaba muchas caricaturas era Horacio Lengo Horacio Lengo es un pintor fantástico es el mejor pintor probablemente uno de los mejores que había en esa época en Málaga ¿no lo has leído? ¿no has visto nunca nada? no y se me está notando por la cara pero me gustaría me gustaría conocerlo la verdad Horacio Lengo es un petorremolino se suicidó porque empezó a perder la vista y se suicidó en Madrid ahorcándose pero fue un pintor es el pintor le decía el pintor de las palomas porque pinta unas palomas fantásticas pues me gustaría conocerlo bueno pues tenemos uno de los mejores pintores de la actualidad que don Quique no 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 por Dios que va gracias de verdad estás aprendiendo tú no te preocupes que ya verás tu obra dentro de 20 años bueno que muchísimas gracias Quique por venir gracias a vosotros mucha suerte no hace falta que te la ve porque tú eres un tío con suerte porque te lo curras te lo trabajas como todos como todos los que estáis aquí bueno que muchas gracias por venir gracias y a esa tu casa y hasta pronto bueno José Ramón don Francisco pues nada hasta el martes que viene hasta el martes que viene doña bien